Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive vamos a hacer un nuevo challenge, pero me he traído a mi primilla chiquitilla, que son Laura, y María, y vamos a hacer el algodón challenge, que sabéis más o menos de qué trata o lo tengo que explicar un poquito mejor? Eh, este me cae un poquito. Vale, muy bien, pues vamos a coger este bol, ¿vale? Y vamos a ir echando algodones al bol, y tenemos que adivinar cuántos algodones hay, pero claro, para eso vamos a tener los ojos tapados, para que no veamos cuántos algodones vamos a echar en este bol, ¿vale? Y vamos a utilizar tres cositas, vamos a coger primero una cuchara sopera, después una cuchara chiquitita, y el pedazo de cucharón, ¿vale? Pero primero de nada, ¡dentro, intro! Bueno chicos, y primero de empezar este challenge, vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior, que lo vamos a dejar por aquí abajo, y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo, lo saludaremos en el siguiente vídeo. Bueno chicos, vamos a empezar ya con el challenge, y voy a empezar yo primero a ponerme esta venda en la cabeza, y vamos a coger la cuchara sopera, y bueno, más o menos, o puede que coja cero, o puede que coja hasta quince, ¿vale? Y tenemos que adivinar, más o menos, el número que tenemos en la cabeza, ¿vale? De cuántos algodones. Bueno, voy a poner yo este venda en la cabeza, ay Dios mío, vosotros me tenéis que coger el bol en la cabeza, ¿eh? Pero cuidadito con el pelo, vamos a ver, pues ya no veo nada, ¿eh? Vamos a ver, vale, la cuchara, aquí está. Bueno, te vamos a hacerlo en tres veces, ¿vale? Vale, pues a ver, venga, voy. Dios mío. Es que no se nota nada, vaya, es que, ¿qué es eso? Pues yo que sé, ¿tres? Ninguna. ¿En serio? No he cogido ninguna. ¿Qué ha caído? ¿Qué cremado soy? ¿Qué difícil, qué difícil? Sí, bueno, ¿quién va a hacer la siguiente? María. ¿María? Venga, María, María va a hacer la siguiente. Vamos a ponerle esto para que no veas nada a María. ¿Ves algo? No. Vale. Venga, como tú quieras, puedes echarte tres veces en la cabeza, a ver si lo adivinas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto? ¿Tres? Ninguno. Ninguno tampoco. Ninguno, mira. Yo no lo quiero. Ahora toca a Laura. ¿Ya? Vale. Cuando tú quieras. Vale, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si opierta. ¿Aquí, aquí? Vale. ¿Cuánto algo no cree que tiene? ¿Y ninguno? Sí, ninguno. Muy bien. Bueno, Laura lleva un punto, ¿vale? Te ha tirado todo fuera. Te ha tirado todo fuera. Muy bien, y ahora vamos a coger el cucharón gigante. Vale, bien. Laura, tú lo haces en el brazo de esto. Vale, a ver. El cucharón está ahí. El cucharón está aquí, ¿no? Vale. El otro cucharón. Y el cuento está ahí. Vale. Pues venga, ahora yo creo que meteré algunas, ¿no? Venga, intentarlo. Venga, una, dos y tres. Vamos a meter la boca. Pero esto es muy difícil. Sí, espérate. Pues sí. Vale. Es que ya parece que no hay nada. ¿Qué hay? Mucho. Ya, está, venga. Pues... Cinco. No. Muchísimo. No. No, pero no. Me meto todo de golpe, ¿no? Es que la has cogido todo de golpe. Pues sí. Pues vaya, me meto o cero o la cojo toda. Ah, vaya. Bueno, ahora toca a María. Venga. Venga, María. Que tú puedes. Muy bien. Bien. Bien, bien. Va bien, va bien. Perfecto. Vamos a arrepentir. A ver. Muy bien. ¿Cuánto crees que me has metido? Todo. ¿Todo cuánto es? ¿El todo es 15? ¿Tu apuesta es 15? 14. ¿Cuánto has metido? ¡No! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Y ahora vamos con Laura. A ver si acierta algo. Vale. Onda, onda un poquito más. No, no, no. ¿Cómo? A ver. Me tengo que ir a Laura. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto es lo que te hace? Pues listo. ¿Cuánto has metido? Eeeh... Ninguno. ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, uno. ¿Seguro uno? Sí, seguro. Y sí, ha metido uno. No, vea. Laura arrasando en el reto. Vaya, se lo lleva todo. Pues bueno, ahora vamos a coger con esta mini cuchara. ¿Qué bueno? Que a ver, yo creo que con esto se cogerá poco, ¿no, María? Mira. Yo no voy a coger, por seguro. Ay, no, no sé. Bueno, venga. Me voy a poner yo a la de esta. A ver, ¿cuánto es lo que yo? A ver, ¿cuánto es lo que yo? Ni idea. A ver, ¿cuánto es lo que yo? Ahora voy. Una, dos. ¿Qué estoy pidiendo? Una, una, dos y tres. Es mi papi de sino cuando algo. Vale. Muy bien. Vale. Vale. Pasó bien, pasó bien. Pero, pero, pero. Como, pero es que he superado, he hecho lo de tres veces y es que he sido sin notar. ¿Cuánto? Eh, cero. ¡Bien! ¡Pues, toma! Un punto. Toma, por lo menos he acertado algo, ¿eh? ¿Por qué se me saca calor en verano? Pregunto, ¿eh? ¿Por qué se me saca calor en verano? Porque en verano se hace gachar a la tierra. ¿Y hacemos calor? Muy bien. Muy bien. Es su calor. Vale, me voy a tocar. Ahora, a María. Empieza María con sus tres turnos. A ver. Muy bien. Está lleno. Vale, vale. Sí, sí, sí. Sí, va muy bien, va muy bien. Está muy salida. Las noticias. Las noticias de Supermama, amor. Ole, ole. Pues ya está. ¿Cuántas has metido? Eh, dos. ¿Seguro? Eh... ¿Tu última apuesta es que has metido dos algodones? Eh... Tres. ¿Tres? ¿Seguro? Sí. Sí. Pues quítate la venda y lo descubrirás. ¡Ooooh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pues ya ha ganado! ¡Pues ya ha ganado! ¡Pues ya ha ganado! Bueno, pues ya ha ganado. Bueno, pues ya ha ganado. ¡Pues ya ha ganado! ¡Uno! ¡Es bien santa! ¡Madre mía! ¿Cuántas? ¡Madre mía! ¿Seguro? ¿Seguro? Eh, yo no estoy tan seguro, eh. Bueno, no sé, no te creo influir, eh. ¡Uno! ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, dos. ¿Seguro? ¿Este sí me ha puesto un dos? ¿Seguro me muero? Eh... No sé yo, eh. ¿Tres? ¿Te quedas con tres? Sí, me quedas con tres. ¿O quítate la venda? ¡NINGUNO! 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 ¡Te he engañado! Bueno, te estás con ganado. Es verdad, nos ha ganado, eh. Ay, María. María, que tenemos aquí el castigo delante por haber perdido. No puede ser. Pues bueno, como hemos perdido, vamos a hacer este castigo. Que no vamos a tener que mojar la cara en el agua, que por lo menos vamos a estar pejitos. ¿Eh? Pero no vamos a estar pejitos. Pero luego nos tenemos que mojar la cara. Encolaca. Encolaca. ¡Ooo! Pues bueno, venga, vamos. Vamos, María, estamos preparados. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, chica lista. Jaja. Yo me recojo el perro de mi. Jaja. 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 Venga, una. A ver si nos vamos, eh. Jaja. Jaja. Una, dos y tres. Jaja. Jaja. Qué asco. Estas empapándolas a ver. Jaja. Venga, vamos a ver con el toaca. ¿Quién primero? ¿Yo primero o jugo? Tú verás. Venga, venganme que se puede. Jaja. 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 Ay, ay, un poquillo más poquillo. Hostia, Dios mío, pero que me he puesto entero. ¿Quieres chocolate? Mmm. Mmm. Está bueno. Qué asco. Jaja. Bueno, chicos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y a salida le hagan me gusta, compartid este video con todos vuestros familiares, amigos. Mmm. El coca me sigue cayendo. Y que nada, nos vemos en el siguiente Danvide. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!